¡Mmm! ¡Mmm! Dan fuerza los videos de la Abuela Fina Te dan superpoderes y siempre te iluminan Combínalos siempre con ragú ¡Con ragú! Te hará sentir muy feliz este menú ¡Bum, bum, bum, bum! Dan fuerza los videos de la Abuela Fina Te quitarán la fiebre, ¡qué buena medicina! Por la mañana, tarde o noche comerás Con una buena dosis tú mejorarás Dan fuerza a los videos de la abuela fina Te dan superpoderes y siempre te iluminan Combínalos siempre con ragú ¡Qué buen comer! Quiero sentir muy feliz este menú Dan fuerza a los videos de la abuela fina Te quitará la piel de qué buena medicina Por la mañana, tarde o noche comerás Con una buena dosis tú mejorarás ¡El poder de los videos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!